José Emilio Fernández Levy, hijo de Mariana Levy, se ve obligado a vender tacos y chilaquiles debido a que su herencia sigue en manos de otra persona. La situación se ha vuelto más complicada, ya que no le permiten pagar la deuda de una de las propiedades de su madre y ha tenido que empezar a vender comida para poder mantener la casa.